hola hola cómo les va hoy les voy a enseñar a hacer estos panceritos o chalequitos de bebé después de muchas pruebas de contar puntos centímetros llegué al resultado de el talle de cero a tres meses este es de tres a seis meses y este es de 6 a 12 meses en el vídeo les voy a explicar cómo hacer con este tamaño les paso los tamaños de estos dos pero si se confunden y no les sale hacer los otros dos tamaños me lo dejan en comentarios y les filmó un vídeo aparte con los dos tamaños más grandes hoy vamos a hacer el pancerito de 0 a 3 meses les dejo la tablita con las medidas de ancho y de alto lo vamos a estar tejiendo con un acrílico 4 barra 7 elegí un color así para que se vea bien un acrílico 4 barra 7 y aguja 6 y medio pero les voy a estar dando los centímetros para que si vos tenés otro material o otra forma de tejer más suelta más apretada lo puedas adaptar a lo que vos tenés en tu casa este proyecto se teje así y se teje en falso punto inglés que son medias varetas tomadas por la tercera hebra para que sea flexible para que sea así bien flojito entonces tenemos que tener el dibujito y el tamaño de lo que vamos a tejer perdón este es mi mi chalina de lo que vamos a tejer de acá para allá o sea vamos a empezar por acá con el tamaño de lo que sería la sisa le agregamos las cadenitas hacemos la cantidad de vueltas que necesitemos cortamos o sea nos comemos puntos tejemos el resto y podemos hacer el frente y la espalda todo junto que yo les voy a enseñar eso y si eso te confunde porque a veces eso confunde haces las dos partes iguales y las cosas la costura está por acá fíjate que es bastante invisible pero queda de costadito y no se nota mira lo primero que tenemos que hacer es esto una vamos a hacer medias varetas sin cadena de base porque queda mucho mejor si se te complica hace cadenas y tejer la primera vuelta de media vareta pero este primer pedacito mide 16 centímetros que son para este grosor de lana y de hilado 20 medias varetas como hacemos las medias varetas sin cadena de base mira empezamos con el rulito de inicio de siempre haces dos cadenas pinchas en la primera traes para adelante sacas una sola y sacas dos tenés en mi canal de youtube un vídeo donde les enseño solo cómo empezar sin cadena de base con los tres puntos básicos volvés a pasar la aguja por el primer punto traes para adelante sacas uno solo sacas todo y volvés a empezar pasas la aguja por el primer punto traes para adelante te quedan tres sacas uno solo sacas todo y vas a seguir hasta que tengas 20 medias varetas o 16 centímetros yo todos los cálculos de puntos los hice a partir de mis 20 medias varetas si tuvieras distinta cantidad de puntos lo vas a tener que adaptar traigo para adelante saco uno saco todo la maravilla de esta forma de empezar es que no tiene ningún tipo de dureza así que seguimos tejiendo así hasta tener 20 medias varetas una vez que tenemos los 20 puntos vamos a girar todas las vueltas comienzan con una sola cadena de altura vamos a empezar no en el primero sino en el segundo punto tomando esta hebra para hacer el falso punto inglés siempre la cadena de altura se la sueltita pero una sola mira es que acá tenemos claro donde tendríamos que pasar la aguja es la hebra de abajo vamos a tejer toda la vuelta agarrando esta hebra de abajo así que para empezar este proyecto son dos vueltas de media vareta en falso punto inglés todos los puntos los tomas igual esta hebra ves que este sería el agujerito normal está la de abajo y ahí teje es la media vareta una vez que tejimos todo desde donde estamos vamos a tejer 10 cadenas que es para hacer esta extensión una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez dejas una de altura y tejes medias varetas una media vareta en cada cadenita una vez que tejes todas las cadenitas y llegas al cuerpo del tejido retomamos el punto el falso punto inglés seguimos tejiendo las medias varetas normales entonces ves estamos haciendo esta parte acordate que estamos haciendo el talle de cero a tres meses cuando llegues a los finales de vueltas en general no te olvides de tejer la cadena de altura de la vuelta anterior o sea tenés una última hebrita clara y después está la cadena de altura que tenés que pinchar y tejés la última media vareta si no los costados no te van a quedar derechos no te la comas estamos así tenemos que tejer dos vueltas más de todos los puntos cadena de altura para allá cadena de altura para acá entonces yo en mis anotaciones porque así te lo voy a dejar escrito pongo 20 puntos dos vueltas más 10 le agrego 10 cadenas tres vueltas hasta ahí llegamos pero así es como lo escribo y te lo voy a dejar anotado con los otros dos talles para que sepas que diferencian cantidad de puntos y en centímetros hay en cada talle pero me pareció la forma más más clara para ir viendo los cambios que hay que hacer en el tejido yo acá estoy terminando la tercera vuelta ¿sí? de la tirita así que ahora empiezo y vengo para acá cuando estoy llegando para acá te digo que hay que hacer en esta vuelta que vamos a empezar el cuellito vamos a hacer menos 7 eso quiere decir que desde este lugar contamos 7 puntos y hasta ahí tejemos todavía me faltan un par de puntitos más sabes que te tiene que quedar un poquito más arriba que la sisa entonces contás 2, 4, 6, 7 nos falta uno más ese sería el menos 7 o sea 7 puntos menos eso quiere decir y ahora tejemos de acá para allá ida y vuelta por un total de 7 vueltas así que eso quiere decir menos 7 por 7 vueltas que son estas vueltas del del cuerpito del cuello que no tienen nada ¿no? vas y venís no tienen nada en particular vas y venís una cadena de altura y listo 7 vueltas iguales y una cosa que creo que no te conté es que el pancerito de 0 a 3 meses pesa 45 gramos así que con un ovillito de 40 gramos no te alcanza porque te falta un puchito pero con un ovillo de 100 haces 2 más o menos calcula 45, 50 gramos una vez que terminamos las 7 vueltas acordate que acá hicimos menos 7 así que ahora vamos a hacer más 7 para que las dos tiras nos queden igual entonces tejemos 7 cadenitas dejas una de altura y empezas a tejer las primeras medias varetas van a ser comunes porque están sobre la cadena y después ya retomamos el falso punto inglés y como hicimos la otra tira de 3 vueltas esta tira también va a ser de 3 vueltas por supuesto a lo largo ¿no? 3 vueltas así igual que hicimos acá vos confías en el proceso de golpe uno dice estoy haciendo bien si vos vas haciendo como yo te digo te va a salir bárbaro ahora me falta una vuelta para allá para completar las 3 de la tirita que es la vuelta más larga siempre acordate que el primero no se teje porque corresponde a la cadena de altura arrancamos siempre en el segundo así todos los extremos te quedan derechitos y ahora que están las 3 vueltas de la tira tengo que ir para allá voy a hacer tejo normal y hago menos 10 para que me quede igual que este ¿te acordás que acá pusimos 10 cadenas? bueno ahora las tenemos que sacar de este lado así que vamos a tejer y contamos 10 puntos y tejemos la vuelta sacando 10 puntos por eso esta vuelta se llama menos 10 por 2 vueltas o sea que la primera vuelta contás menos 10 y después haces una segunda vuelta con los puntos que te quedaron cuando termines esas dos vueltas te va a quedar así y ahora podemos empezar la otra parte que sabes que delantera y espalda son iguales si eso te confunde corta y empieza otro exactamente igual que si te hiciste las anotaciones o no vas para atrás con el video y lo haces de vuelta pero si te animas ahora hacemos la otra parte todo seguido nos evitamos una costura esta es ponerle la espalda entonces tenemos que empezar de vuelta como vamos a empezar con 2 vueltas más de este mismo largo así que tejes 2 vueltas más y ahora vamos a tejer una vuelta más para llegar acá y agregar las 10 cadenas acordate que ahí arranca el más 10 entonces llegamos acá le agregamos las 10 cadenas y hacemos 3 vueltas con todo ese largo una vez que terminamos las 3 vueltas acordate que tenés que venir hasta acá y hacer menos 7 o sea tejer hasta 7 puntos antes y donde te confundas lo ubicas lo ubicas y sabes que lo que te toca hacer es el cuellito eso sí si de golpe te perdés pero ahora haces la vuelta normal y haces menos 7 o sea que terminas 7 puntos antes y una vez que hicimos las 7 vueltas nos toca más 7 por 3 vueltas menos 10 por 2 o 3 vueltas así que más 7 agregamos 7 cadenas y tejemos y una vez que tejimos todo nos va a quedar así que es el frente y el revés y lo que nos queda hacer es unirlo para que nos quede el dibujito de la cadenita así como veníamos tenemos que agarrar la hebra de afuera de este lado y todo el punto entero del otro lado para que cuando lo pongamos del derecho el punto quede lo más parecido posible así que primero hacemos un punto enano agarras la hebra de acá igual que veníamos haciendo antes y del otro lado todo el punto entero y punto enano y eso lo vas a hacer en todos los puntos para unir las dos partes del chaleco cuando termines de hacer toda la unión cortas la hebra larga tiras para arriba y vas a esconder las dos hebritas a lo largo del tejido después solo nos queda darle unas puntaditas acá en los dos hombros todo del revés así como estamos ahora y trabajo terminado una vez que uniste y cosiste todo lo pones del derecho y taram pancerito de 0 a 3 meses listo fíjate que belleza lleva poquito material lo podes vender si trabajas en una feria artesanal se lo haces a todos los bebés de la familia estos serían los detalles 0 a 3 meses si quieres hacer el de 3 a 6 meses lo pones así empezas con 18 centímetros o 22 medias varetas por 2 vueltas después haces más 12 por 3 vueltas después vas a hacer menos 9 por 9 vueltas para que quede un poquito más ancho y repetís lo mismo al revés o sea venís de acá haces de vuelta más 9 le agregas las 9 3 vueltas le comes 12 y haces las mismas 2 vueltas de inicio y ahí tenés el talle de 3 a 6 meses si querés hacer el de un año empezás así le pones 20 centímetros que serían 26 medias varetas pero acá hacemos 4 vueltas porque necesitamos que sea bastante más ancho 4 vueltas más 14 le agregas 14 cadenas y tejes 3 vueltas menos 9 después vamos a tejer 11 vueltas en el medio y tenemos otra vez la diferencia de 9 de 14 y las 4 vueltas y ahí unimos y tenemos el mismo modelito pero en un talle más grande este es el talle grande este es el talle medio y este es el chiquito que acabamos de hacer espero que te haya gustado que lo hayas entendido les dejo todas las anotaciones posibles también tienen información en la descripción del video muéstrenme cómo les quedan si los hacen y nos vemos muy prontito en un próximo video chau